Música Buenos días Yo voy a ir a Minas Cabero Y voy a pagar la jota de Asabero Mira Cabero, que lindo paisaje Mira Cabero, que lindo paisaje Con su vida se cierra Hace un pejarí Que se come y se tenga un pejarí Mira Cabero, mira Cabero Mira Cabero es el amor Porque mira Cabero Mira Cabero es el amor Música Muy bien Muy bien Me mandó esta nota para usted, doctor Porque dice que el viaje a Minos Cabero puede ser riesgoso Y si viejo Hay que hacerle el análisis de... Hay que sacar el apéndice Pero solamente yo voy a fotografiar insectos No se si eso... Por eso mismo querido Hay que sacarte, extirparte el apéndice Porque se inflaba con la medalla ¿Cuántos días vas a ir a Minas Cabero? Y pensaba... Tengo 22 días que me paga la obra social ¿Qué sabés cómo lo vas a disfrutar? Vamos a ver... Yo lo que le pido por favor es que no me hagan mucho Porque a mí me duele No le va a doler nada Tomate un trago Para darle valor Escúchame una cosita Sí, doctor Vamos a tener que utilizar un bra... ¿Usted es de un brazo de Azargut? Azargut, sí Quería pagar la cuota de dinero Por eso... ¿Cómo la cuota de dinero? Para pagar adelantado porque me voy a Minas Clavero Para ir a Minas Clavero Nos sacamos el apéndice Para ir a Minas Clavero Nos sacamos el apéndice Para ir a Minas Clavero Pinza 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 carísima Para sacarnos con sus... A ver, a ver, a ver ¿Qué sacamos dos? ¡Ay, un momento! La pinza, madre, la pinza Ay, mírelo ¡Ay, mire lo que tenía! 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 ¡Mirá lo que tenía! ¡Ay, mire lo que tenía! ¡Pero, mire lo que tenía! A ver, a ver Me parece que hay un Snoopy ¡No, no, doctor! ¿Qué está pasando? ¡Doctor! Trae el aparato ¡No! ¡Doctor! ¡Sáquelo para los nietos! A ver si sale algo ¡Sáqueme! A ver, vamos a ver A ver, a ver A ver, a ver ¡Sáqueme un koala! ¡Muéralo! ¡Le hacemos la música! ¿Qué está pasando? ¡Tim, tim, 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 tim! ¡Tim, tim, 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 tim! ¡Tim, tim, 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 tim! ¡A ver! Ahora va Sanmina Clavero pero eso es el parado ¡Ahí está! ¡Mucha, claro! ¡Sí, porque hay que desinfectar! ¡Tim, tim, tim, tim! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡No! ¡Hay que desinfectar! ¡Hay que desinfectar! ¡Por favor! música, música